En Desde Dentro vamos a encontrar una serie de pequeñas historias que nos van a conquistar a través de cada poema. Julia, su autora, nos hará adentrarnos en un mundo de sensibilidad que rozará nuestras vidas al vernos identificados con él en múltiples ocasiones. Son emociones compartidas. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com